3, 2, 1, tiempo Voy a rapear mientras me haciendo un piti Sal corriendo por la pata y eres un cacho friki Estás peor que un porro sin el dupi Eres un pijito de capi, inútil No me gusta como rapeas, espero Que me rapees algo sincero, compañero Yo aquí, pensada, ni la veo ni la quiero Pagas 4 euros por abrigo pa'l ropero Pa'l ropero, pa'l ropero, mi pana Hablas de entradas, tú pagas más cara A la anticipada, mira que hay que ser tonto No la pilla mi pana, tu sasonante es la verdad Que validez ninguna, porque este suda ¿A dónde vas si eres un panoco? ¿Quieres respuesta? Pues te dejo to' loco Es verdad que yo puedo ser un puto pijo de capi Pero hoy el pijo de capi te va a robar todo el shoco ¿En serio, shoco? Yo te veo la cara y te la choco Así te saludo, cacho de mendrugo Tú cuando naciste saliste con abrigo, no desnudo De lo pijo que eres, cacho de mongolo Naciste con gorro y con polo De la costa, fíjate hermano si yo soy el mejor Que tengo que venir a un parque a darte clases de hip hop De hip hop, si lo tuyo no es algo mágico Eres un subnormal y por eso te voy a reventar Tu padre sí que era un polo ¿Sabes por qué? Porque estaba engancho a un caballo Y siempre te daba con un látigo ¿La pillas o no? Eso es el doble sentido Si rapeando hermano sabes que eres un idiota Un puto notas, a ti tu madre te parió Conti que regalo como una marca de ropa Mira yo he hablado de tu nacimiento Ni de tu madre ni que tu padre Así que que te calles, lo sabes No vuelvas a nombrar a ninguno de mis familiares O te rompo el cuerpo en pedazos Y acabas en mil lugares Así te la respondo, cacho de tonto Estoy sangriento, estate atento Una mierda que yo te monto Tú te fumas un cigarro y de lo pringao que eres es de mentos Un cigarro de mentos Si es que tú eres retrasado Es el cigarro de mentos, hermano Y tu cabeza es más pequeña que la bolita del mentolado Entonces, hey, hey, si eres un julai Hey, hey, si es que eres un julai Esto es tabaco y es verdad En el freestyle tu padre le encanta el tabaco Y en el béisbol dice Lucky Strike Jurado Mi izquierda total la tiene Mi segunda izquierda Abuelo La tuya en bragas El medio plat Ya, no todos Vale, jurado 3, 2, 1 Pasa Mino, ruido para Zurzur Yeah